el 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 en vista de San Juan, tu sabes donde es esa Juan? aquí mira Juan mira Juan, en vista de San Juan, si caramba me fallas ahora a contra suelta si, 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 si ahora si, porque tengo que llegarle voy a mi pago yo creo que te lo llegas si, si, ese es el piloto tuyo por si, si ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alante? ¿No te has invitado, hermano? Bienvenido en mi casa ¿Me iba a mover? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe cómo? ¿Usted sabe cómo? Bueno, mi mamá estaba aquí en Puerto Rico, obviamente Yo estaba aquí en casa Gracias Quiero felicitarte porque un éxito tuyo Realmente, Cali, Cali, tuve conocido en el mundo entero Pero fíjate, Cali Lo que pasa es que yo estoy aquí es porque yo quiero hablar de tu noche Espera, espera, no me voy a llegar a pasar con lo mismo No, no es lo mismo Yo quiero que me escuche, Cali Que me escuche, Cali ¿Está pasando así? Sí, pero ya yo le he contado con mi papá con mi hermana ¿Tú vas a lo que te contó también? Por favor Te conozco desde que nací Sí, yo sé Sí, parte de la familia Escúchame, Cali Cali Tú no eres hijo del chico que mata a puerta Pero es un hilo de una familia muy especial en Puerto Rico Hablar de la familia Colón es como hablar del Gran Congo de Roberto Clemente Son cosas que la gente mantiene en el corazón En el nombre del corazón Y tú Estás haciendo cosas que no van a tener eso Bueno, Adolfo Escúchame, el padre tuyo ha sido un hombre muy respetado y muy querido en esta idea Perfecto Pero ve a la cabra Tú estás aquí defendiendo a mi papá Ustedes se dejaron a la barra hace 4 de años ¿No te recuerdas? Sí Vendo de su revolución que no podía cuestionar que el peor Te hirió que la llevaron al corazón Muy importante El punto que tú ha tocado muy importante Tuvimos unas indiferencias y Calo y yo éramos así Mira, así Yo sé Déjame decirle a ti ahora ¿Por qué fue la diferencia entre Calo y yo? Porque Calo te apreciaba en una sesión contigo un hijo especial que no luchaba nada negativo Aunque yo no hablaba nada negativo Cuando uno está empezando en cualquier deporte de la lucha libre Yo le decía a él Mira, las patas de Calo y las tiene acá abajo y me tiene que actuar Él así no le tocaba Porque es su hijo preferido Esa es la parte que tú tienes que entender Es más, fuiste usted y tú dijiste que yo no iba a llegar a ningún lado, ¿verdad? Tú dijiste eso, ¿verdad? Sí, fue verdad, Calo No sé, fue verdad ¿Por qué lo dije? Porque en el tiempo que tú estabas empezando necesitaba esas cosas que habrán de ti negativas críticas y eso ayuda a uno Y yo me atropebo tal que eso te ayudó a ti a ser quien puede hoy en día Yo creo que eso es por un cero y envidia No cero, no El pregunto que cero porque yo hice El tiempo mío ya pasó El de Toscano también pasó Y nosotros El de Toscano ya pasó El día que tú te jeteres que todo el mundo diga Cali, Caribe, el culo Eso ya lo dicen No lo ha hecho pero vamos a hacer las cosas El número que yo hice en Japón En Australia Con números de mí, Cali Y es más, es más ¿Qué me acuerdo? No sé hablar de mí Cali, por favor Lo más que me dolió a mí porque yo tengo mis hijos Cali fue el empujón que tú le dices a tu papá ¿Qué empujó? ¿Qué empujó? ¿Qué empujó? Lo saqué de en medio Lo saqué de en medio Lo saqué de en medio Yo conozco al señor Carlos Colón Él estaba viejo No sé muy bien cómo Era muy lento Cuando tú eras un niño Cuántos juguetes a mi gente lo compraba Muchas veces yo iba a la tienda con él ¡Ah! ¡Dale cumpleaños! A Navidades ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca te dejó de comprar un buen que yo recuerdo! Tú eras la luz para él Y con eso de que yo estoy aquí, Cali No vayas a traer en ningún momento Que tu padre Carlos Colón está bochonado de ti Él no está bochonado de ti Porque ningún padre se bochona a tu hijo Es en lo que está herido, Carlos Es en lo que está herido, Carlos Es en lo que está herido contigo ¿Cómo es posible que tú le dé un burlón a tu madre? Yo no le doy un cojono saqué de en medio ¡Dale! Cali, ya escucha mi vida Mi padre Hace vuelto, Carlos Hace tiempo A mí nunca me compró un hombre A mí nunca me sirve de comprar Pero me enseñó algo ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que él enseñó a mí? Sí Es un buen concepto a tiempo ¿Qué? Sí Es ilusión pero viejo en mi cuerpo O sea ¿Todo eso es? Porque a mí me gustaría romper el techo y a ti no Por eso es que tú No, 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 no Yo quiero llevarte de la manera que nosotros fuimos criados Carlos y yo Pero fíjate, Cali Por favor, te escucha Te estoy escuchando No sé por qué te estoy hablando Cuando uno se va a casar Uno coge gente especial para su boda Y yo te escogí a ti Mi esposo y yo te escogimos a ti Portador de anillos A ti a Stacy Me acuerdo a ti, me acuerdo a ti Me acuerdo a ti ¿Qué quieren? Que cojan los hijos de uno Para cosas especiales Y especialmente en una cosa como en una boda Tu madre Me he ido Y yo quiero que tú veas algo, Cali A ver, ¿te firma? Aquí está La boda de mi Mira, Toni Cali Cali se parece Un angelito Lo que te parecen aquí, Cali Mira esta otra Mira esto, Cali ¿Qué te resume a ti? ¿Te tira esto, Cali? A verlo Reacciona, Cali ¿Qué le dices? Fuiste muy especial ¿Yo tenía cuántos años? Yo fui al álbum de mi esposa de boda Que es muy especial Para las mujeres Y saqué esa foto prestada Para enseñarte a ti A ver si tú reaccionas Y viendo estas fotos Caes en cuenta ¿Yo tenía qué? ¿Un cincuento? Más o menos Pero lo importante es que parece un angelito de esa foto No trae el cuello ¿Sabes lo que? Lo que piensa cuando pienso En esta foto Lo que pienso en esta foto Cali Pero vuelvo a conseguirle, Cali ¿Por qué no se le puso como eso? Cali Solo saqué yo del libro De mi esposa, Cali Eso es lo que le dices a esa foto Que tú vayas a tener en casa De mi esposa, ¿a quién haces? Cali Cali, tú no tienes ni idea ¿Cómo te vales? Esta foto vale más de que un millón Que tú tengas guayas en el mundo Pero es una cosa muy especial Esos sentimientos, Cali ¿Cómo tú ha hecho una cosa como esa? Que yo le digo a mi esposa ahora ¿Cuándo ella me renunce? Yo le digo a mi esposa Pero yo tengo algo que voy a decir, Cali ¿Cómo? ¿Cómo es? Lárgate de mi casa Es lo que tienes que hacer ¿Ok? Gracias por pasar por aquí ¿Ok? Pero no necesito consejos de nadie Gracias ¿Ok? Nos vemos Buen viaje Mándale saludos a tu esposa Tremenda foto Se veía que los años me han tratado bien Profe Tranquilo, déjame ahí Déjame quedarme acá Vamos por ahí Voy a inventar con esta hora Nos vemos Ay, señor Lo que estoy en el coñado Llego quejándose Y yo escuchando Ese abrigo sabe Que si... Que le importa Ok 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 personnel Control Gracias.